Bueno chavis, pues continuamos en busca de la puta pieza, a ver si... ¿Por qué me la dan de una vez, macho? La matanza, tío La puta matanza No, pues nada, tío Vamos allá De momento vamos a mejorar las mitas en guau, aunque las voy a cambiar, pero bueno En cuanto me den la pieza del arma, las cambio Clarísimo lo tengo Vale, vamos allá Ya las tenemos Ah, casi doy Muere ya, ven Muere Margua, vale Vamos allá, a ver Creo que siguen viniendo pelotas, que sí, es que no sé No tengo ni puta idea, sinceramente Necesito la pieza, tío En serio, eh Claro que sí, hermano Claro que sí Estaba claro, pero bueno Tengo pasta para todas las ventajas, así que malo será Tengo que correr, eso sí Corre, corre, corre Levántate, tío Vale, vamos allá Tengo que hacer una mini Una mini mierda de estas, tío No, pasta para todas no tengo Para Wigos Wine no me llega, pero bueno No es que sea muy fundamental ahora O sea, es fundamental Pero es más fundamental, titán A ver Vale Paso por titán Titán y Wigos Wine sí que me llega Pero para Speed Call Pero para Speed Call no sé si me llegará Bueno ¡Qué puto susto! Su normal, puto zombie Vale Vale, vale, vale Último Q-Revive A ver Vamos a por Wigos Wine Y no me llega por un zombie Para Speed Call, pero bueno Me la sube Vamos allá Vale Vale, tengo para hacer Gobel Guns ahí, macho Me está dando líquido Que me cago en Dios A ver No, está Está todo No Pues no sé Ni fuck, tío ¿Qué es esto, tío? Ah, vale Puedo comprar otra ventaja Perfecto, perfecto No sé No sé qué coño voy a hacer ahora De mi vida, tío No No Mira qué rápido dispara ahora esto Mima Bueno, esto no se arregla Esto se arregla, sí ¡Vamos la puntuación! Vení, hijos de puta Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ya está, ya está Vale, ya está Vale Vale, vamos a comprar Speed Call Que sigue pasando rondas Hasta la 25 Pues hay que me den el arma, tío También Que quiero que me toque el puto arma Falta una puta pieza Los ovarios De mierda Por favor, Ronda de la Vispas y Raps Por favor, por favor, por favor, por favor No Da igual Raps, Raps, vienen Raps Vale, vale, vale Puedes darme la pieza ahora, eh Ahí, no, no, no No me la dieron, no me la dieron ¡Me cago en...! Son las mierdas, tío Fuera, fuera de aquí, fuera de aquí ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Hijos de puta! Vale Ronda 20, chavales, pero... No tengo aún la pieza Vienen Raps, pero no me la dan, tío Es tu munición A ver, por qué suerte No, no, no la hay No No LoAN L L Vamos 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 Venga, tío Hay una morada ahí arriba Munición perfecto, tío Os lo juro, no tengo munición de nada Y le tengo que ver otra morada por allí Madre mía, munición, chaval Qué suerte tengo a veces, tío, en serio Ya que estamos abrimos esta, aunque me da igual Bueno, sí, 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 ahora mismo Vamos allá Continuamos aquí Bien Bien, 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 bien No, amargua no, tío Vale, tío Venga, hablamos Chao Tío, que me estoy liando aquí, eh Por tocarme la polla, tío Le metí mil balas al subnormal, eh Vale, tío, estaba muy claro Estaba muy claro ya, tío Estaba demasiado claro, yo creo, tío Vámonos de aquí, tío Joder Le metí mil balas en la cabeza, hijo de puta Mil Mira la pieza Perfecto, tengo el arma Ahora me matarán Básicamente por trolear Seguro, verás No me lo creo Madre mía, que casi me matan, tío Madre mía, tío Madre mía, tío Sí, esto es el arma Bueno, pues nada Solo queda aguantada hasta la ronda 25 O más Hasta que muera Y eso, chavales Ya debe quedar poco Porque ya os digo Ya veis Me quitaron el cuirribal Ya me queda el cuirribal, me parece Vamos a comprar el widow's wine Nada, tenemos todo ya What the fuck, tío Doble puntuación Voy con esto a la mano ya Nuestra puta madre, joder No, no, no Gracias.